Esa casa va a ser Tocha Es un 2x2 El núcleo Doble pickdown ¿Sabes como te digo? Puerta está en un anillo Puerta está en otro anillo Y 2x2 de casa Madre mía He estado dentro yo antes Parece Tocha Parece Tocha por lo antigriffeo que le han puesto de marco Por eso parece Tocha Hay bots Está hecha Vale, está hecha la de la moto de nieve La otra no, no La otra no Hemos triunfado Vamos a ver, hemos ajustado la tarjeta Se ha bugueado Pues se ha podido buguear, si De hecho aquí se bugueaba ¿Te acuerdas Neila? Eh Moto no hay Si que está, tiene toda la pinta No, no está Que putada tío Vamos a lootearla ya que estamos La ran no Vamos ahí No hay nada Vámonos de aquí tío ¿Hay fusibles encima? Eh no Hay gente en la gasolinera Si, con antorcha Voy a comer un escopetazo Brodes Esta es la recicladora Casi Un cuerpo de SMG y 5 descrash Que vaya va Nada Ahí hay otro super mar Quedamos ahí No nos queda otra Pasa que una roja Aquí si que te ha salido un escopetazo Que mal roi me haces super Atrévete Salte del closet Estápate Quítate Tarjeta verde Vámonos Tarjetita verdecita Ahora nos falta Un fusible que está en esa caja Compañeros Ala y te has dejado La caja verde con un cuerpo SMG Muy rico Vale Y los Ahora ves de donde sacamos un fusible Ya verás tu cara necesitamos un fusible ¿No rentas ya ir a casa? Y cogerlo Cuerpo SMG Está hecha bro Y hace muy poco eh Vigila arriba Hace muy poco Están todos los bombes muertos en el suelo eh Mueve mierda de Hydro ¿Que has pillado? Dos A China Nada Neyla vámonos La acaban de hacer pero ahora mismo y tico Volvemos otra vez a la A la nieve esa Si volvemos pa allí Vamos a volver a ver si ha salido Nos renderiza Parece que están cerradas eh Si está cerradas GG tío menos mal Chavales Nos vamos a petrillo Vamos a limpiar la raya que estamos ¿No? No sale bien ¿Abro la puerta de al lado o me la guardo? Yo me la guardaría ¿No? Es que tampoco vale mucho la pena Bueno salen dos cajillas Raro es que te saca algo bueno Eh Otro cuerpo SMG Imposible Otro cuerpo SMG Y tarjetita Muy fresca Yo no es que yo he conseguido muchos más FPS Es que también Viene a la derecha ¿Qué? Mini Y viene de la Petro ¿No? Paran ahí eh ¿Mmm? Espérate, espérate Mmm Dame las cosas ¿Se va por qué va? Dame las cosas, si Van a por la tarjeta No, si ahí no hay nada bro Andan aparcados Ah, sacar la tarjeta, si Ah, verdad Una isla van a picar Cruzo nadando No, no Te dejo, te dejo Te dejo por aquí bro El mini está aquí bro ¿Si? El del mini está aquí En este lado donde yo estoy Justo debajo mía bro Justo debajo ¿Voy y mato a ese primero? Si No sé Voy Es que este me puede pillar la espalda ahora Estoy yendo eh Vale, el Pau sigue en el mini Ni un seto bro ¿Dónde? Sígueme Dime dónde Para 210 Vale Se va para el mini, ¿no? No sé Está en una roca de azufre escondido ¿Estoy cerca de él? A ver Ven silenciado, a tu derecha A tu derecha Va, donde yo estoy, donde yo estoy En frente mía Vale, vale Está agachando y subiéndose Un oso te va Un oso te va Un oso te va Veo el mini Lo tiene, lo tiene Lo tiene Muerto Muerto Ah Ah Debajo ayudarte Motopico ¿Y llávalo? Sí Quiero un Hassi, toma Bro Mira, lo viene por ahí el fondo Viene por el fondo Arranca su mini Arranca su mini Jaime Arranca su mini Arranca su mini Que viene todo zumbado eh No lo veo tío Me lo espotea Jaime Yo sube al z Vale, creo que lo he visto Sí Muerto Bueno Bueno Que seguro que lo escucha Otro motopico Y farmeito Muy poco farmeito Pero dos motopicos frescos Mini Que rico Toma Jaime ¿Me puedo llevar esto para allá? Es que voy muy lleno Te tienes que llevar el mini Si, si, si Pero todo esto ¿Lo puedes pillar? He venido con la barca ¿Queréis que me quede farmeando? Si quieres Te dejo un motopico Pero vamos a la Petro Si, si, si Vamos a la Petro Pero Yo esto me lo llevo para casa Vale Jaime ¿Vas todo por el Neyland? Vete ya Si quieres Cógete la tarjeta Neyland ¿La llevas tú? Sí Un airdrop Lo pido ya Lo pido ya Dale Que tenemos buzo Vale, vale Lo pido Una barca por aquí delante mía ¿Si? No viene para acá ¿No? Se va a hacer de noche Y nos va a venir un buzo Está el bot abajo Por lo menos Esta Petro no es tan fácil De hacer la prueba Al arco No me la hicieron A mí No sé Pero a mí no me la hicieron ¿Aquí está Lely? Sí 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 Los misiles Se los cojo Sí, sí Si juntamos un montón, bro Le tiro los molinos a eso No, la base Ah, vale No, no Bueno, no te te dejo La base esa Da igual Da igual donde estén, bro Si sacamos mucho Se los tiramos Mira, tenemos Y la caja en el otro, ¿no? Sí, sí ¡Hostia, hostia, hostia! Tres de vida Tres de vida What the fuck Bro, que me han deleteado, Jaime Me ha deleteado ¿Cuántos con M2 hay? No sé Me han deleteado Míralos aquí mirándome todo Dale, dale Que me están aquí mirando Si la aguantas ahí Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estás? Si la aguantas ahí ¿Dónde estás? Queda ese de la plataforma Kiko ¿Dónde? En la caja Vale, no tiene truco Mira, mira, mira 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 ¿Lo han arreglado? No, esto tiene que morir Ahora No, no está arreglado No Bala Pero que bueno lo coge, eh Si fuera una K Ahí no se quedaba Si, que ha salido Ahora Sacher Y aquí una Vincan, ¿sabes? Ahora Hola, amigo mío Me he resbalado, dice Oh Otra refinería SMG Bueno, pues otra Petro ¿No? He hecho las tarjetas Me he hecho balas Voy a reparármela, Tommy ¿Tú vas a venir a Petro, Jaime? No, no, no Ya, pues no sé Yo si me he traído muchas balas Entonces La limpio yo Si hace falta No te quedes bugueado, Mini Se vienen ¿Han salido balas grandes? Sí Horno grande Y ya todo Toma Me ha petado el juego Hermano Esto a mí no me está Esto es del parche, eh Vamos a ver si entra ya, bro Hostia, me han dejado 20 de vida, eh Y tampoco es ya que flipas Los tengo debajo Me han dejado calentito Debajo tengo yo aquí a... A tres Míralo Después da A ver Oh ¿Has traído el azul? Sí Oh El cargo salió en el mapa, bro Jaime ¿Dónde ha salido? Aquí, bro Aquí Neyland Déjame en el cargo Pejo, ¿alante o atrás? Alante Me suelto en la mirilla Y te va Joder Joder Es que casi me matan, hermano El Shuttle El Se Es Se Bola 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 Se ve muy chill, ¿no? Eh, mini Eh, son las 5 de la mañana casi, hermano Me venía un mini, ¿eh? A mí me quedan un minuto o dos Dejo la Petro y voy para ahí Me lo va a sortar el ante, hermano Van a aterrizar los dos, ¿vale? Tú estás en capital, ¿no? No ¿Te has dicho, Jaime? Pásate por el caso, Iván Vale, con AK, ¿eh? Están haciendo sandwich, ¿eh? El otro viene por abajo, ruseando Lo veo Vale, estoy esperando No, no No, no No, no No, no ¿Cómo vas? AK, full dead Nice Me ha matado, bro Me ha matado Me ha matado ¿Quieres ir con el Jaime? Queda uno, sí Ves tú con él, ¿ves tú? ¿Y qué hago, Andapar? Eh, pues si estás delante Vete a... Míralo No, es su compi Eh, si está aquí, vete a capitán Vale, ha ido... ¡No! Me ha matado, me ha matado, me ha matado Venga, voy para allá ¿Habrá llegar compi? ¿Tú vas al pago, tío? Sí, míralo abajo Donde estaban, en el mismo sitio Acaba de llegar barca Sí Le está tirando a casa al compi, ¿eh? ¿Qué? Oh, oh ¿F mini? No te creo Sí Vamos a tope por ellos, sí Pero a tope, bro ¿Te vas por abajo? Sí C4 y un AK aquí abajo Sí ¿Eres tus capas? Sí, sí, soy tú contigo Hay un C4 aquí, broito Lo dejamos He pillado el AK, ya no lo puedo dejar Píllala, píllala A matarlo ¿No tienes bala? Vale Cuatro, cinco hits Tiene que estar muerto Tiene que estar muerto ¿Dónde los disparos? No lo ha matado Lleva cinco o seis hits, eh Pero... No sé dónde está, bro Dámela ahí Me ha matado Bro, pues detrás de la caja Si es que qué info te voy a dar Si pensás que lo habías matado Le da un puñado de hit, Jaime 1,9 Que yo no lo he visto ni nada ni 1,9 Sigue solo en el cargo, eh Bro, 1,9 No me lo creo No me lo creo No me lo creo como puede tener tanta suerte, bro 1,9 Hay una barca Tiene... ¿Dónde tenemos saco, tú? Sí, pero no... Ya se ha looteado la arma Lo único que podemos hacer es coger una barca de aquí y tirarle de una Hay una barca Pero no nos pagas tiempo Claro Claro Pues para ir con armas Pero no nos pagas tiempo Son 15 minutos y... La que vamos... Es verdad, ¿podemos ir? Apareció por la... Por la Petro ¿Neilan? Dime ¿Vamos a ir? Eh... ¿Qué queréis hacer? Y embarca a tope, pero ya ¿Lo tenemos adelante? Sí, sí, pero... No nos ve, no nos ve, no nos ve Sí, sí, sí Vale, sí nos ve Lleva dos Vamos a meter mucha ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, bro! No... Y ahora me vas a tirar, tío Es que te tenías que haber subido Es que estaba muy lejos Bueno, estás colado Cúbreme la subida Voy Escucho bar... Escucho barcatucha para allá, eh ¿Sí? Va a pasar por aquí por donde yo he muerto Voy, Ney, eh Sí ¿Estás mirando el pasillo? Sí Pues está... Yo creo que está por en medio, eh O se ha bajado La caja está en capitán, la que queda Queda en dos, ¿no? Es capaz que haya saltado Pero no fui ahí He dejado 60 Está el mini aquí y todo, bro Bro, veo todos los... Veo... Veo todos los bots ahí, quietos, tío ¿Sí? Oye, eh... ¿Avanzas tú o yo? Lo que quiera Yo avanzaría tu primero, Tore Que le va con la MP5 Arranca el mini, bro Pero no agarro yo tú No tiene low No tiene low ¿Tiene low? No Ha tirado cosas, estoy aquí en el pasillo, ¿vale? Barca 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 HQ 2 ¿Se han subido? Otra 2 ¿Muerto el AK? Lo ha matado, eh Con todo Vale ¿Y el otro qué? Está con la 1, eh Mini Mini también Tengo todo, pero no tengo low No sé dónde está el HQ, eh, Tore Vale, necesitamos mini, bro Necesitamos low ¿Dónde estás? Aquí contigo ¿A quién han matado? ¿A quién han matado? Se han pegado, eh Se han pegado, se han pegado El que ha venido con Mini y el que se ha colado La caja de capitán, bro ¿Tienes balas de SMG? Sí Sí Sí, sí Tengo 88 solo Toma Lo veo en capitán, en capitán En la caja ¿Le puse o le...? Es que no sé si habrá más Subí con la barca, solo se ha subido No le he dado No le he dado Está en capitán No le doy, tío ¿Qué hacemos? No le doy, hermano Le he dado una Te lo baiteo, eh ¿Le puseo? Sí Es que es imposible que le de desde aquí con el Mini Con el Bolt Sí, tú pusea, tú pusea Se va, ¿no? No Eh, eh, vale Porque tiene a alguien debajo de capitán Le está baiteando Vale, la han subido, la ha matado La ha matado de capitán Con AK, eh No, no El de capitán la ha matado a Ardelmini Queda uno Ponte picheras, chico ¿Neylan, voy contigo? Bro, si lo conseguimos tenemos dos... dos allies Es que no tenemos low Voy contigo, Neylan ¿Qué hace? Espero subirle a alguno, bro Súbele, Neylan, a tope No, no Has tardado mucho, tío Neylan tenía que haber subido al principio Ahora como no hay que low en la barca Tengo low Tore, mira a ver los cuerpos de abajo Porque si ese pavo no se ha ido ¿Neylan, estás bien? Sí, 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 me vale la pena ¿Los cuerpos de abajo? Sí, porque tío Falta nada Si no se ha ido Eso digo yo Pero claro, el de capitán yo creo que el compi de éste Pero se habían llegado dos No sé, voy a mirar Aquí hay un puñado de cosas de spawnear Coge eso de la misila Ahora os pillo La de spawne aquí de todo, tío Tubería Trampilla Munición El hasi este nuevo Trampilla A ver tiras por las botas, que me viene mejor para casa ¿Dónde está el cargo? Ya, nos vamos a quedar en casica Aquí está la caja que tú dejaste Que ya la habrá looteado Mira otro C4 Hostia Hostia No lo ha looteado No lo ha looteado Cuerpo de AK por la chaqueta Hostia Por si, dos C4 Vámonos Neyla Arranca No tenía nadar de capitán que la ha matado Salta ropa y ya está Ni la caja Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!